Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Deportivo Malacateco es la sorpresa de la apertura 2016 Xuchitepeque se obtuvo el mejor ingreso de la jornada jugando como local en Coatepeque En el fútbol internacional, Yari Infantino quiere que el Mundial de 2026 tenga 48 equipos Además Oscar Tavares asegura que no se fían de la selección de Venezuela Y este martes el TASA anunciará su decisión sobre el caso de María Sharapova Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches amigos, gracias por estar en sintonía de Todo Deportes en este inicio de semana Lunes 3 de octubre de 2016 Comenzamos hablando de Malacateco, el equipo revelación del torneo apertura Los toros se ubican en el tercer lugar, pero sus aspiraciones son aún mayores Estamos contentos por el trabajo que se está haciendo Por el esfuerzo que han puesto los jugadores y por el puesto que tenemos en la tabla Creo que vamos bien, pero tenemos que mejorar muchas cosas para poder buscar el primer lugar Nosotros tenemos códigos de trabajo Trabajamos alta intensidad durante toda la semana, durante todo el proceso Y también los jugadores saben que acá nosotros no negociamos el esfuerzo sobre ningún jugador Puede que un jugador no ande bien, pero que no se esfuerce, no lo perdonamos Entonces por eso que ha sido nuestra virtud Que el equipo, pues todos los jugadores entiendan y sepan lo que tienen que hacer dentro del campo Que se esfuercen y que hagamos un buen fútbol Ese mismo mecanismo nos ha servido para que el equipo juegue muy bien afuera Aunque en algunos partidos no hemos cosechado victorias ni empates Habíamos jugado muy bien Ahora pues está dando Esperamos que siga la racha afuera Además Deportivo Xuchitepeques obtuvo el mejor ingreso de la jornada que se disputó este fin de semana Este fin de semana se disputó la jornada 13 del torneo Apertura 2016 El campeón Deportivo Xuchitepeques consiguió el mejor ingreso jugando como local en el Estadio Israel Barrios de Coatepeque En total 5.336 aficionados llegaron al partido Xuchitepeques Comunicaciones Lo que dejó en las arcas de los venados 153.808 quetzales Durante el periodo que el desaparecido Deportivo Coatepeque militó en la Liga Nacional Siempre fue un equipo fuerte en taquilla Además al partido municipal Carchá asistieron 2.762 aficionados Para una ganancia de 41.357 quetzales con 50 centavos En el Cobán Imperial Guastatoya asistieron 2.333 seguidores Para un saldo de 59.865 quetzales con 40 centavos En el partido Malacateco Xelajú estuvieron presentes 1.214 aficionados Para un ingreso de 14.878 quetzales con 25 centavos En la goleada de Antigua GFC 3-0 frente Marquense Se hicieron presentes 203 aficionados Para una pérdida de 19.338 quetzales con 60 centavos Y en el encuentro Mictlán Petapa asistieron 444 personas Para una ganancia de 1.506 quetzales con 40 centavos En la escena del fútbol internacional El presidente de la FIFA Gianni Infantino Piensa ahora que el número de equipos para el Mundial de 2026 Debería de ser de 48 El presidente de la FIFA Gianni Infantino Propuso este lunes aumentar a 48 El número de selecciones clasificadas para el Mundial de Fútbol Una idea que el rector del Fútbol Mundial Debatirá de cara a la edición de 2026 Se podría decir que los 16 mejores se clasifican Por la fase de grupos del Mundial Y los 32 después juegan un partido Un playoff tres días antes de empezar el Mundial Para determinar los 16 más hasta los 32 Aseguró Infantino en una universidad de Bogotá Así tenemos 16 equipos más clasificados Para una fase final de un Mundial En el cual se juegan la participación En una fase de grupos En un partido que es una final absolutamente increíble Desde el punto de vista de la pasión Agregó Infantino Hasta ahora la propuesta de Infantino Había sido aumentar el Mundial a 40 selecciones En España Andrés Iniesta Terminó con un sabor agridulce Después de la derrota de ayer Frente al Celta de Vigo En su partido número 600 Con la elástica azulgrana Derrota como no puede ser de otra manera dolorosa Por la situación Por la oportunidad también de ponernos arriba del todo Pero bueno Esos tres goles en la primera parte Pues penalizan mucho Y en la segunda parte Incluso hemos tenido opciones De acercarnos a ese marcador Y no ha sido posible No ha sido posible Bueno Agridulce por la derrota Evidentemente Porque bueno Una cifra y un momento así Pues con una victoria Tendría un sabor Un sabor mucho mejor Pero bueno Más allá de eso Más allá de números Significa pues Muchos años Muchos años Estamos estando bien Muchos años participando Y bueno Con la motivación De que lleguen muchos más En el clasificatorio Sudamericano Rumbo a Rusia 2018 El técnico de Uruguay Óscar Tavares Habló Sobre el próximo rival De los charruas Venezuela será un rival Difícil para Uruguay Pero el equipo charrua Confía en seguir Con su racha ganadora Y mantener el primer lugar En la clasificatoria Al Mundial de Rusia 2018 Dijo lunes El director técnico Óscar Tavares La vino tinto Empató de local Con Argentina En la octava fecha De la clasificatoria Y aunque se mantiene Última en la tabla Para Tavares Es un equipo Que le ha llegado A causar problemas A Uruguay El seleccionador No contará Con el defensa central José María Jiménez Del Atlético de Madrid De España Por una lesión Para los choques Contra Venezuela y Colombia Adelantó que La once inicial Podría ser muy similar Al que le ganó 4-0 a Paraguay En la última fecha Del clasificatorio Hoy por la tarde Estuvo en los estudios De Prensa Libre TV El presidente De la Federación De Ciclismo Estuardo Rodríguez Quien habla Sobre sus retos Yo quiero regresar Otra vez a la fórmula Que era antes Yo corrí en los años 80, 90 Y era una fórmula Donde uno iba Competir en una feria Y en la feria Salía Uno se inscribía Y participaba Yo ya no necesito Por supuesto Que necesitamos Que se federen Y que vengan Pero nosotros Como versión Tenemos que ir a buscar Hay que ayudarlas más Hay que tener gente Más especializada Que les ponga Un poco más de énfasis Al entrenador Al atleta Son gente De escasos recursos Que dan a sus niños Acaba de pasar Un accidente terrible En San Marcos Con un niño de 11 años Que lo atropellaron Y falleció Entonces Si tenemos que tener Un poco más de control En ese tema De que los carros De cuidar más A la gente La entrevista completa La puede observar En Prensalibre.com Y mañana la puede leer En nuestra edición impresa Hablemos ahora De las grandes ligas Porque mañana Comienza la postemporada Viajamos ahora A Estados Unidos Los orioles de Baltimore Y los azulejos de Toronto Abren este martes La fiesta de los play-offs En las grandes ligas En predios canadienses En duelo de comodines De la liga americana Mientras que los gigantes De San Francisco Visitarán el miércoles A los Mets de Nueva York Por el pase en la nacional En un duelo A vencer o morir Los orioles dispondrán Del abridor Chris Tillman Con marca de 16-6 O el dominicano Ubaldo Jiménez Con marca de 8-12 Mientras que los azulejos Podrían utilizar Al nudillero Dickey O al mexicano Marco Estrada 9-9 Los orioles llegan confiados Por haber ganado Sus series En la última semana En Toronto Y Nueva York Terminando con marca De 4-2 Para cerrar la campaña regular Así también El TAS Anunció que dará Conocer su decisión Sobre el caso De María Sharapova Este martes El Tribunal Arbitral Del Deporte TAS Anunció este lunes Que comunicará El martes Su decisión Sobre el recurso De la tenista rusa María Sharapova Suspendida dos años Por haber tomado Meldonium Un medicamento Inscrito desde enero En la lista De productos prohibidos El TAS Comunicará su veredicto Concerniente A María Sharapova Y a la Federación Internacional de Tenis El 4 de octubre Indicó en un comunicado A la institución Cuya sede Se encuentra En la usana suiza El veredicto Se esperaba en un principio Para el 18 de julio Pero el TAS Ya lo aplazó En una primera oportunidad Los elementos Que respondan A las diferentes cuestiones Sharapova Medalla de plata En los Juegos Olímpicos De Londres 2012 No pudo participar Por ese motivo En la cita olímpica De Río El pasado agosto Gracias por habernos acompañado Los invito a seguir informados En nuestro Twitter ArrobaTodoDeportes Y un bajo PL Feliz noche Queremos de la salud Berlts 100 40 41 70 63 64